Mi compadre Juan Carlos Camacho, que también se encuentra ya disfrutando y apoyando al equipo dominicano en este clásico mundial de béisbol. A propósito de eso, banda. La banda se pone en atención a propósito de eso. Se había armado todo un escarceo en torno a los jugadores dominicanos porque habían perdido de Venezuela. Y se había dicho que ellos salieron a beber romo la noche anterior. Madre mía. En un relajo que hicieron, mencionaron a David que estaba en la fiesta del alma, que también allí estaba oro sólido, que armó un fiestón, aún nosotros viviendo, pero se armó un tremendo fiestón. Y debo decirlo con toda honestidad, yo no estoy para allá porque no me picharon el juego del pasaje temprano, pero si no me hubiese ido también. ¿Qué dice David Ortiz quejándose amargamente de que a él se le pegó el foul de la derrota de Dominicana ante Venezuela? Escuchemos. Ustedes saben que José Ramírez, mi hermanito en Chercha, dijo que yo saqué a los tigres de Cabebecas, por eso es que no batearon ayer. La noche anterior yo estaba en el party de la Alpa, hice un live. Yo quiero que lo que están hablando, que yo saqué a los tigres de peloteros a bebé, se metan al live y me enseñen cuántos peloteros hubieron en el live mío. Ok, 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 porque ahí entonces David dice dos o tres palabritas, parece que se incomodó. ¿Eh? Sí, después del juego porque realmente, no, no fue después, fue antes Ivón, fue antes. Los muchachos según lo que estaban diciendo las malas lenguas no tuvieron el rendimiento necesario porque presuntamente se fueron con David y con el Alfa a bebé Romo para un party. Cuando es todo lo contrario, el mismo David lo explica, el único que estaba allí era Harley Ramírez y Harley no está jugando, que andaba con él. O sea, para dejar establecido que los muchachos están concentrados en ganar sus juegos, no están en fiesta. Celebraremos cuando lleguen aquí, pero mientras tanto hay que darle apoyo al equipo dominicano que en estos momentos arranca con buena vibra con la primera carrera en su encuentro contra Nicaragua. Ahí estamos dándole seguimiento al juego en este momento, está nuestro compañero Héctor Gómez y también nosotros estamos dándole seguimiento desde aquí en vivo, desde el estadio de los Marlins, donde se está celebrando este clásico mundial de béisbol. Transición, bárbara.